El INE detectó una conducta infractora novedosa de los partidos políticos, quienes no realizan sus procesos de selección de precandidatos y así evaden reportar ingresos y gastos. UNO TV confirmó que Dylan Enrique Soto, de 13 años, ya fue localizado. El menor había sido reportado como desaparecido desde el pasado martes en la colonia Rivera de San Cosme de la Alcaldía Venustiano Carranza. Angerson Santos acaba de nacer y es muy famoso en Brasil debido a que mide 59 centímetros y pesa 7.3 kilogramos, por lo que ya es conocido como el bebé gigante del Amazonas. Hoy es día de la Candelaria en México, razón por la que los tamales son el plato principal, por ello te traemos algunos de los tamales exóticos que hay en cada región del país, como los tamales de camarón, de bola, de ceniza y hasta de cochinita. El pronóstico del clima indica que el Frente Frío número 28 será reforzado por una nueva masa de aire frío, la cual recorrerá el oriente y sureste del territorio nacional, ocasionando lluvias fuertes y heladas. Consulta más noticias en www.unotv.com.